...la comida light, un tomatito y un pepinillo, de muy ligero alimento. Queremos una fada con su morcilla y su fundamento. Bueno, Alberto Fernández, resulta que estamos hablando de ese reportaje que he visto este fin de semana, pero no me acuerdo en qué periódico... De Roberto Becares en El Mundo. Bueno, pues sobre cómo en Madrid se ha recuperado el vino de calidad, que es insistiendo, sabiendo lo que uno quiere hacer, había una base de miedos y tal, pero que estaba como perdida, digamos. Hablamos, si nos vamos al siglo de oro, a Cervantes, incluso antes el primer testimonio de viticultura de Madrid es del siglo XIII, una disputa entre los monjes y el conde de la zona, que al final la tiene que resolver el rey. Esa es la primera del siglo XIII, pero si nos vamos a Cervantes, los vinos preciosos de San Martín de Valle de Iglesias, cuando la corte se instala en Madrid, esos vinos comienzan a tener fama internacional. En el artículo de Roberto Becares, mi humilde opinión es que hablaba de una bodega que está muy bien, pero que es un poquito el segundo escalón. En la parte de arriba hay otras bodegas mucho más relevantes, no solo a nivel de Madrid, sino a nivel internacional, con puntuaciones muy, muy elevadas en todas las guías. O sea, estamos hablando de bodega Marañones, de Bernabé Leva, o sea, hay bodegas importantes en Madrid ya. Bueno, pues el sol está muy bien. Y tu bodega. Y mi bodega, por supuesto. Lo que pasa es que yo, como estoy más en la zona de agredor, no pertenezco solamente a... Yo no creo en esas cosas. Entonces nosotros estamos, tenemos viñeos en Ávila, tenemos viñeos en Madrid y viñeos en Toledo, en el Real de San Vicente. Entonces, en realidad, yo defiendo que Gredos es una unidad de destino en lo universal. Es decir, es una montaña y en esa montaña hay Garmacha. ¿Sabes que Unamuno, cuando estaba en Fuenterrabía, en el exilio, decían, pero don Miguel, ¿y no le gusta ver desde aquí, que se ve España? Decían, me falta Gredos. Me falta Gredos, pues eso. Me falta Gredos. Bueno, nos vamos a liar, pero te digo, la gente cree que Gredos está dentro de la mancha, pero en realidad la zona de Gredos es un oasis de verdor. O sea, tú estás allí y ahí, el problema que estamos teniendo cuando hay sequía es que los jabalís se comen la uva. Aquellos son bosques, arroyos. Y que se cazan poco jabalí. Claro, pero es bosque bajo, bosque bajo mediterráneo. O sea, es una zona, la gente que no lo conozca es absolutamente maravillosa. Bueno, esto nos sirve de introducción para hablar de gastronomía madrileña. ¿Por qué? Pues porque siempre se escucha hablar de la revolución de la cocina vasca, la Nubel Cuisine la trajeron Arzaki y compañía, luego los Catanes, Ferran, etcétera, cogieron el testigo. Y en realidad, en general, más allá de Madrid, se suele hablar poco de gastronomía madrileña. Y yo defiendo hace muchos años que Madrid es un destino gastronómico de primer nivel. El más rico y variado que hay en España probablemente. Y tenemos con nosotros a nuestro presidente, Luis Suárez de Lezo, de la Academia Madrileña de Gastronomía. Muy bienvenido seas, don Luis. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. A ver, ¿qué es esto de una Academia de Gastronomía? Eso es, porque yo veo una Academia y veo a Rafansón en lontananza. No, aquí no. No, no, aquí. A ver. Bueno, es una organización independiente de la Española. Es verdad que tenemos relación con ellos y nosotros lo que hacemos, somos un grupo de aficionados fundamentalmente. No hay ningún profesional de la gastronomía en sí mismo, sino que somos aficionados que destinamos nuestro dinero y nuestro tiempo a tratar de dar a conocer los valores y las virtudes que tiene la gastronomía en nuestra región. Que además tiene la suerte de que es tan diversa, tan internacional, que es verdad que Madrid se queda un poco pequeño, porque tenemos la suerte de tener los mejores restaurantes internacionales, tenemos la suerte de tener los mejores restaurantes regionales, infinidad de productos que vienen de todos lados, o sea que tiene esa diversidad que lo hace más rica y casi más divertido para los aficionados como nosotros. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis cuando empezasteis? Esta Academia existe desde 2005, lleva trabajando y en diferentes líneas. Hay una que es, digamos, el punto de partida todos los años, que son los premios de gastronomía en la Comunidad de Madrid, que hacemos a la Puerta del Sol y que son los institucionales de nuestra región, que se hacen ahora en octubre, y luego tenemos diferentes proyectos de todo tipo. Nos gusta juntarlo, por ejemplo, con la cultura, hemos hecho cosas con la zarzuela. Es curioso con la zarzuela porque la verdad es que tienen bastante relación. Hicimos un pequeño estudio y para que os hagáis una idea, hay 100 zarzuelas que solo en el título de la zarzuela tiene un componente relacionado con la gastronomía, o con un vino, con un producto, con un plato, con un restaurante. Luego ya si te metes dentro de las zarzuelas, hay permanentes referencias a temas gastronómicos. Entonces fuimos un día a la zarzuela, a toda la academia, a ver una zarzuela que se estrenaba, se llama Sato Margo, y luego hicimos una degustación de Sato Margo, como ellos manda, que tuvo mucho sentido. Luego estamos haciendo, por ejemplo, otra cosa muy divertida, que son la cena en las embajadas. Que en las embajadas, que los embajadores nos cuenten a nosotros como aficionados cuál es la gastronomía de su país, y nosotros luego tratamos de divulgarlo y de darlo a conocer entre el resto de aficionados, que es una buena manera de ir generando cultura gastronómica, que para nosotros es muy importante. También difundís la gastronomía madrileña a través de sus restaurantes, es decir, dais a conocer novedades, y dais a conocer, por ejemplo, acabo de entrar, y tenéis la referencia de que Viridiana ya cumple 40 años. Yo recuerdo cuando Javier Domingo me presentó a Abraham. El año pasado, cuando hicimos el programa en Gáez, en la sede de Gáez, vino Abraham. Sí, me acuerdo muy bien. Oye, qué bien se conserva, qué vigor y tal. Yo recuerdo que a mí, Javier Domingo, que en paz descanse, me dice, tienes que conocer un tío que está loco, pero en realidad está muy cuerdo. Ya, ya, o sea, como tú, más o menos. Sí, como yo. Y entonces me llevo a conocer a Abraham. Es un personaje extraordinario. Pastor de cabras, de venido en cocinero, increíble. Pero hay una cosa que yo no sé si en la academia lo veis, imagino que lo veis más que nadie, pero a mí me sorprende que es la continua apertura, cierre y apertura de establecimientos en Madrid. Yo no sé ahora en otros sitios, vamos, seguro que no, porque en ningún sitio hay tanta gente que viene a ganarse la vida y que si no se la gana de una manera, se la gana de otra. Pero es que continuamente se están rehaciendo. Las calles cambian prácticamente cada cinco años. Esto parece Miami, que no lo conoces de un año para otro. O sea, han cambiado los restaurantes, salen nuevas panaderías, un tipo de, además, de tienda de calidad, de cercanía, pero de calidad, desmintiendo eso de que las grandes superficies acaban con el pequeño comercio. No, acaban con el pequeño comercio malo, pero el pequeño comercio bueno, al revés. Y en Madrid está viviendo, se ve en las tiendas, y se ve, por supuesto, en los restaurantes, es casi una permanente edad de oro, porque es que continuamente se abren. Sí, yo creo que eso es fruto también de una región tan dinámica como Madrid. Y ese dinamismo económico trasciende a un sector tan importante como es el de la hostelería, que permite abrir y zarar permanentemente. Hay un componente darwinista, ¿eh? Vamos un poquito más a la parte de más calidad. O sea, nos gusta dar tiempo a los restaurantes, pues que vayan definiendo mejor su modelo, que vayan asentándose y que aguanten. Y tratamos siempre de dar lo mejor. Lo que pasa es que, al hilo que decíais antes, la parte de restaurantes no es lo único que hay en Madrid de gastronomía, porque esa sorpresa que te producía el reportaje sobre el vino, Madrid tiene unos productos fantásticos, que son muy poco conocidos, porque no hay posibilidad de hacer grandes volúmenes. Por lo tanto, no se encuentran fácilmente. Pero que sí que... Por ejemplo, los tres o cuatro que a lo mejor hay gente que está escuchando radio, que es gente fina y de nivel, pero a lo mejor no los conoce a ver. Yo creo que el más significativo y el menos conocido es el queso. En Madrid se hace un queso fantástico. Y además en diferentes zonas. En la Sierra Norte tienes pequeños productores de queso que son maravillosos, de todo tipo de quesos, además, que merece la pena. Están ganando premios internacionales de manera recurrente, claro, con producciones muy pequeñas y que hay que ir a buscarlos. Tenemos productores de aceite de oliva. Nadie pensaría que en Madrid se está haciendo un aceite de oliva bueno, pues también se está haciendo aceite de oliva bueno. Y es verdad que hay muchos restaurantes de primer nivel que son sus proveedores habituales y que tienen esa relación de cercanía, ahora que se habla tanto, kilómetro cero. Y es verdad que hay muy pocos restaurantes que pueden acceder a ese producto porque son muy pequeñas producciones. Pero Madrid siempre se ha hecho un producto de calidad. Nunca se ha hablado especialmente de ello, pero a nosotros nos gusta ponerlo en valor. En ese sentido, pasan cosas todavía más divertidas, como son los mercados. Y ya juntamos la parte de hostelería con la parte de producto. Ha habido un cambio de... Mentalidad, sí. Paradigma. Sí, paradigma con los mercados. Se han convertido en sitios para pasar el rato. Tendiendo desaparecer y cada vez haya menos gente por las grandes superficies, por la forma de consumir en Madrid. Y de repente, se han puesto divertidos, la gente va a pasar la mañana entera, aprovecha para comprar, se toma el aperitivo, come, lo vuelve a comprar... El año pasado hablamos del mercado de Bayermoso, que hay varios restaurantes arriba muy interesantes. Y en la planta de abajo se han asentado de forma definitiva los chavales que hacían el mercado del día de la cosecha. Que una vez al mes, pequeños productores de Madrid, se juntaban y hacían un mercado. Y hay desde caracoles hasta tíos que hacen empanadas, quesos, hamburgasas de ternada de Guadarrama, que es maravillosa. Y tiene ahí los puestos en la planta baja del mercado de Bayermoso y son todos productores de esto que llaman ahora así eufemísticamente kilómetro cero. Sí. Pero bueno, pequeños productores que tienen su puestecico y que a lo mejor hoy no está y de hoy no está este porque está ordeñando a las vacas. Sí. Es verdad que es muy sacrificado, ¿no? Pero hay que te garantizar una calidad segura porque es que sabes de dónde viene lo que hace, quién es, conoces al que lo hace. Correcto, eso está muy bien. Y luego esto que tú has dicho de que no paran de abrir Madrid, en Madrid al final está pasando un poco como en Nueva York. Madrid es como Nueva York pero 20 años después. Y entonces hay un componente de argüinista. Si tú vas a montar un restaurante en Madrid el alquiler es muy caro. O empiezas a funcionar en un periodo relativamente corto o los inversores son tontos o tienes que cerrar y viene otro con más ganas o con pasta para montar un negocio nuevo y no, para. Pero es verdad que hay una escena de sitios clásicos que llevan toda la vida que siguen siendo referencias que es lo que forma de verdad un poquito lo que dice Luis el tejido gastrofestivo de Madrid. Es la puerta de entrada de las cocinas foráneas. La cocina japonesa el primer restaurante de verdad bueno que lo sigue siendo una referencia de cocina japonesa en España donde fue en Madrid primero fue Suntory luego llegó el amigo de Kabuki las cocinas del sudeste asiático ¿cuáles fueron las primeras en llegar a Madrid? Por los chicos de sudestada con estas cosas vietnamitas es decir todas esas cocinas entran aquí. Ahora que el número uno de los toros en España y por tanto en el mundo es el peruano Roca Rey la cocina peruana ha venido por Madrid. Entró por Madrid nosotros de las primeras cosas que hicimos aquí ya este año que cumplimos nueve ¿no? Diez Diez años ya Este es el décimo Habrá que hacer la comunión Claro, claro, claro Están todos con la fiesta en la cabeza ¿te das cuenta? No, no y vamos a hacerlo pero esto hay que celebrar No, no vamos a hacer una fiesta para celebrar nuestros diez años y vamos para los veinte del periodo Yo pongo vino yo pongo vino me comprometo a poner vino de Madrid para la fiesta Bueno todo eso todo eso ha entrado por Madrid aquí lo hemos venido reflejando a lo largo de todos estos años la cocina mexicana el primer gran restaurante mexicano de España había otros pero con otra ambición el primer gran restaurante se hizo en Madrid entonces Madrid lo que antes eran las cocinas regionales que llegaban a Madrid los de Galicia los de tal los del País Vasco los de Cataluña ahora esto ha pasado con todas las cocinas internacionales entonces Madrid es un destino muy abierto a mi me dicen tú no te irías a ir al campo yo lo que te voy a campestre no la veo la veo por fin de semana un ratito porque a mi me gusta comer muy variado porque Madrid me ha acostumbrado muy mal y sin hormigas y Madrid me ha acostumbrado muy mal a comer muy bien en todos los niveles de precio porque hay sitios de mercado muy baratos y hay sitios como diverso de talla mundial entonces tenemos esa riqueza que no está en todos los sitios es un elemento diferenciador porque cuando hablan de la gastronomía vasca o de la gastronomía catalana que son grandísimas gastronomías con unos productos y unas cocinas muy asentadas y muy culturales en Madrid tenemos algo que no tienen ellos que es que puedes decidir comer cualquier tipo de cocina en cualquier momento allí al final es todo bastante es otro caballero rey tienes que ir al canon pero al canon bueno y volveremos a hablar más adelante porque estamos haciendo un libro ah sí me parece muy bien ellos lo encargan yo lo escribo me parece me parece muy bien pero lo pagáis sí sí por supuesto no porque es que somos gente seria lo que no es sueldo es esclavitud esto en este gobierno todavía no lo entienden pero todo lo que no es salario es esclavitud bueno recomendamos el libro escotado los auténticos juegos del hambre son los de hoy sin violín de quemagras nada que ver con la vacación de la vida porque de agosto casi siempre media arroba una arroba arroba y media ha caído efectivamente la arroba en mi pueblo son nueve kilos bueno estoy pensando en chabelita pero vamos pues eso sin violín de quemagras de mundo natural luna al día maíz morado bueno pues son las doce en punto hemos vuelto y hemos vuelto como siempre para quedarnos hasta mañana pásenlo bien chau chau chau